El 8 El 8 Dale Yo vivía En el bosque Yo vivía En el bosque Otra vez La música feliz Bien, te mostró mucha idea, dale 5 1, 2 y 3 Yo vivía En el bosque Yo vivía Caminando Caminando Sin gestión La mañana Sin que las paredes De las paredes Y Me llame El plan de sal Pero El día Viene un hombre con sus En el bosque 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 Nunca he dicho La comida No está En el bosque 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 No está Y holgamos las piruetas, y los chicos podamos alegrar. Un palmito alegrado, cerramos el candado, y las noches de luna. Y en la ciudad, y en el piso, en el bosque, a través del verde, de la libertad. Estoy viendo el pelo que no les sonía. Vuelvo al bosque, estoy contenta de... La, 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 la. Y holgamos. Y holgamos. Y holgamos. Y holgamos. Y holgamos. Y holgamos. Y holgamos.